A los vecinos y vecinas que pueden subirse de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía para que conozcan el sistema. Dos días ya donde está funcionando el BRT, arquitecta, un regalo bellísimo para Santa Cruz, los vecinos, las autoridades, todos nosotros estamos contentos de ver el progreso de nuestra querida Santa Cruz, Santa Cruz, moderna, como una gran capital de los países más desarrollados del mundo, podemos decir, porque así lo estamos viendo con este desarrollo. Bueno, contentísima que estos ya son dos días donde tenemos 1.246 vecinos y vecinas en más de 40 recorridos que han podido subirse al nuevo sistema de transporte público masivo que va a tener la ciudad de Santa Cruz en una capacidad total y a fines de noviembre. Como todo sistema nuevo, como todo sistema de innovación, de cambio, de cambio de escala, también en el tamaño de las unidades, son 60 días que dicen los mismos documentos bases de contratación que el sistema este tiene que tener para pruebas, para capacitación, para el uso y para que se adapten tanto a la parte de planta como los mismos choferes y técnicos a esta nueva capacidad. Nosotros estamos contentos, Santa Cruz debe festejar este cambio de escala que es una realidad. El primer anillo hoy significa la mitad de la primera fase, también va a venir modernidad, desde el kilómetro 9, carretera al norte, hasta kilómetro 9, carretera al sur, que es la carretera antigua que va a Palma Sola, que es una carretera bellísima, remozada, y tendremos completo la primera fase donde puede el vecino no solo disfrutar con comodidad, personas con capacidades diferentes por primera vez pueden subir al sistema y la gente tiene modernidad, seguridad que es muy importante y estaciones seguras para poder desplazarse de una estación a otra. Entonces hay que dar a conocer a los vecinos que no transitan por el primer anillo, sino transitan por zonas más alejadas, que también va a llegar la modernidad hasta sus barrios. Esto es un proyecto que se hace paso a paso, fase por fase, que está totalmente planificado. Otro de los beneficios para que usted sepa es que todas las unidades van a contar con aire acondicionado y wifi. Entonces mire usted esa comodidad que vamos a tener, esa ventaja de poder adquirir una red de wifi de repente, personas que en sus casas por ahí no la tienen, pero ahí en el transporte público van a poder conectarse. Así es, y todas las estaciones también tendrán esta red gratuita para poder conectarse. Entonces es una ventaja adicional que viene con tecnología, con modernidad, con seguridad, con inclusión. Y otra cosa, algo muy importante, cuidado al medio ambiente. Entonces estamos muchos más contentos que es una acción que ha generado un cambio, un cambio metropolitano que nace del estudio, que nace de las leyes, que nace de una asociación pública o privada, porque es el mismo operador el que hoy maneja ese transporte público y bueno, es una gran alegría para Santa Cruz.